¡Bienvenido a Luis Salén! Bienvenidos a todos, compañeros. Titular de la Cátedra de Justicia en la Universidad Nacional de Lanús, ex subsecretario de Derechos Humanos con Eduardo Luis Dualde de la Nación. Una personalidad que tenemos el honor de tener en la mañana de Juan Domingo. Bueno, bueno, no es para tanto. Feliz de estar de vuelta con todos ustedes, compañeros, de compartir esta mañana. En unas fechas que traen, ustedes saben que a mí me apasiona la historia, y la historia y la memoria se confunden, ¿no? Y bueno, entonces, en estos días uno recuerda, por ejemplo, que el 3 de febrero es una fecha muy importante para nuestra historia por distintos motivos. El primero, porque el 3 de febrero de 1813 fue el bautismo de sangre del regimiento de Granaderos a Caballo y la primera victoria de San Martín en nuestro territorio contra las tropas españolas, ¿no? Y eso siempre tiene alguna otra lectura, ¿no? Nos han enseñado, desde Mitre en adelante, que San Martín era un hombre que no tenía ambiciones políticas, que no participó en nada, lo cual es un disparate de esos enormes, grandes, como una catedral gótica de esas que abundan por la Europa medieval. Porque es un tipo que viene abandonando su carrera militar promisoria en Europa después de haber sido uno de los vencedores del ejército de Napoleón. Para pelear una guerra de la independencia, a miles de kilómetros de España, con un ejército que había que formar, que había que armar, con tropas que eran nada profesionales ni cosas por el estilo, ¿cómo viene a decir que no tiene nada que ver con la política, que no tenía ambiciones políticas? Claro que tenía, y su ambición era contribuir a la independencia de esa patria grande que él veía en América del Sur, ¿no? Por eso una patria tan grande que cuando marcha al ejército libertador a cruzar la frontera y a pelear en Chile, después en Perú, su ejército no es un ejército argentino como también malamente se nos ha enseñado, ¿no? Para eso de poner la supremacía argentina sobre los demás países de América, ¿no? Y decir que nosotros liberamos a esto. No, el ejército de los Andes fue un ejército americano, a tal punto que San Martín no quiso usar la bandera argentina, sino que creó una bandera propia para ese ejército. Y que cuando volvieron después de Ayacucho, porque las tropas siguieron combatiendo aún después del exilio de San Martín bajo las órdenes de Bolívar y Sucre, cuando vuelven los restos de los granaderos a caballo a la Argentina, el que los comanda no es un argentino, sino un paraguayo, José Félix Bogado, ¿no? Era un ejército americano, como eran las ideas de los patriotas de aquella época, que no querían una patria dividida, ¿no? Y tanto era la idea política de San Martín, que fíjense ustedes que cuando es gobernador, en Cuyo, es un tipo que activa las funciones del Estado, ¿no? Que expropia cuando tiene que expropiar, que pone un régimen donde todo aquel que cometió una falta, recibió un castigo, venía un poco a cuento a esto de los programas, precios justos, precios congelados, precios no sé qué, que al final no terminan siendo efectivos, porque el que no los cumple sabe que no le va a pasar nada. El Estado no hace nada. Entonces, bueno, sí, firmamos lo que quiera. Total, después, si no pasa nada. Ahí te aumentan, como decía ese empresario en esa reunión de empresarios, cuando le preguntaron por la inflación, dijo, ¿qué hacen ustedes? Remarcan qué es lo que hacen cotidianamente, y con eso contribuyen a aumentar cada vez más la inflación sin tener ningún tipo de responsabilidad. Ese es el primero de los 3 de febrero importantes en nuestra historia. El otro es el 3 de febrero de 1852, que tiene un signo absolutamente inverso, porque es la derrota nacional frente a ese ejército que era en gran parte financiado por Brasil y con mercenarios al servicio del imperio brasileño que comandaba Urquiza, la derrota de la Confederación Argentina en caseros. Uno no sabe por qué todavía se conmemora como si fuera una batalla patria, cuando fue todo lo contrario, fue una derrota de las armas nacionales y fue también la frustración del proyecto que encarnaba Rosas y el federalismo y los caudillos del interior. A partir de ahí viene todo lo que siguió, viene el mitrismo, la conformación de un Estado-Nación al servicio de los intereses del Imperio Británico en aquel momento, como ahora algunos pretenden que siga siendo al servicio del Imperio Norteamericano, en este caso del imperialismo yanqui. Dicen que Urquiza vendió la posibilidad de retener la banda oriental a los ingleses, que hay hasta el nombre del tipo que le llevó la valija con la guita. Bueno, sí, vos sabés que Urquiza tuvo distintas acciones que lo terminaron llevando a su triste final, lo mismo que en la batalla de Pavón contra las tropas de Mitre, cuando Mitre produce el primer golpe de Estado de la época constitucional contra Santiago Derqui, se da la batalla de Pavón, y Urquiza, que participa como jefe de las tropas de la Confederación, o de la Nación en ese caso, abandona el campo de batalla cuando tenía todo para ganar. Todos los historiadores más o menos serios coinciden en que esto fue producto de un acuerdo que se había hecho en la logia amazónica un tiempo antes, y la consecuencia de ese acuerdo fue que Mitre se queda con el país, interviene todas las provincias menos Entre Ríos, donde Urquiza sigue gobernando, y desata, junto con Sarmiento, lo que llamaron la guerra de policía para el exterminio de los gauchos rebeldes de las montoneras del interior, con el asesinato del Chacho, el exilio de Felipe Varela, la guerra infame contra el Paraguay, todo lo que siguió, ¿no? Tremenda guerra con Inglaterra y con Francia contra Paraguay, que lo hizo pelota, mataron a todos los chicos de 10 a 40 años. Dejaran sus nombres a Paraguay. Sí, el día del niño en Paraguay no se festeja como acá, como un día de fiesta, de juguete, de regalos, sino que recuerda a los niños que combatieron contra el ejército de la triple infamia en aquellos tiempos, y que es una guerra que tenía un solo beneficiario, que era el interés de Inglaterra. Inglaterra estaba atravesando, en esa época, lo que se llama el ciclo del algodón en su revolución industrial. Y por eso, por supuesto, necesitaba algodón, que en Inglaterra no se produce. ¿Y que se había caído por la guerra de secesión, porque el sur no le podía proveer el algodón? La guerra de secesión terminó con los campos de algodonal que cultivaban los esclavos negros en el sur de Estados Unidos, entonces necesitaban algodón de otro lado. Quisieron sacarlo del Paraguay, como Solano López defendía la independencia de su país, sus propios intereses, etc., que hicieron, recurrieron a sus agentes en esta parte del continente, Argentina, Brasil y Uruguay. No, Argentina, porque hubo una gran resistencia en el interior contra esa guerra, la resistencia de Felipe Varela, de Ricardo López Jordán y de otros. Pero, bueno, la guerra se llevó a cabo con la destrucción de todo lo que significaba el Paraguay como la república más progresista y avanzada de aquella época en esta parte del mundo, y con la consecuencia, como indicaban recién, de que todavía hoy la población femenina del Paraguay es muy superior a la masculina, porque los hombres murieron peleando junto a su cherucha, junto al mariscal Francisco Solano, López, ¿no? Así que, bueno, esta cosa que tiene la historia, que tiene cosas a favor y cosas en contra, y otros recuerdos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que el primero de febrero de 1978 moría en un extraño accidente, todavía no aclarado, Jorge Cafrune, que había iniciado... Exacto. Un compañero peronista, además. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Además, un hombre que había grabado, por ejemplo, dejando su posición en la historia bien clara, cosas como una canción a don Juan Manuel de Rosas, o la de las coplas del pasador perseguido, ¿no? Que tenía una clara definición política. Y ustedes fíjense que la dictadura, cuando se trataba de una personalidad de cierto relieve, no lo mataban directamente como consecuestros, torturas, asesinatos, como en otros casos, sino que recurrían a los pseudo-accidentes, ¿no? Así hicieron con Enrique Angelelli en La Rioja, con Carlos Ponce de León, el obispo de San Nicolás, con Diego Muniz Barreto, el diputado por el peronismo, que también fue asesinado así, y probablemente Jorge Cafrune haya sufrido la misma trágica suerte, ¿no? Y sabían que Cafrune entraba a los pueblos cuando daba un concierto con su caballo tres kilómetros antes, y aprovecharon para atropellarlo con una camioneta y matarlo a él y a su caballo. Exactamente, por eso. Y además una cosa que nunca quedó aclarada, ese tipo de accidentes, entre comillas, uno no puede menos que pensar que en el contexto de la época se trató de un asesinato más de los de la dictadura, ¿no? Y la hija estudió abogacía para seguir la causa hasta estos días que sigue sin aclaración. Exacto. Eso es lamentablemente. También Yamila canta y muy bien, ¿no? Hermosa, además hermosa chica, buena persona. Creo, Martín, que estuvimos juntos en la Vuelta de Obligado cuando ella cantó justo El Triunfo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y para cerrar un poco toda esta cosa de recuerdos, hace bastantes años, hace 65 años, se suicidaba en Chile una de las más grandes voces de la cultura popular latinoamericana, Violeta Parta, ¿no? Creo que es bueno recordarla porque Violeta, que venía de una familia de artistas intelectuales pero comprometidos con las ideas de su pueblo, fue fiel a esas ideas toda su vida, aún atravesando grandes problemas personales, depresiones y todo, que son los que la llevan a tomar esa trágica decisión, no justo ella que había dejado esa canción tan hermosa gracias a la vida termina quitándosela, ¿no? Pero ella es una persona que ilustró como nadie lo que era la situación de Chile y en gran parte de América Latina porque se podía trasladar perfectamente lo que ella decía de Chile a cualquier otro país frente a las injusticias que se sufrían, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una de las canciones de ellas que curiosamente después la grabó Mercedes Sosa, ¿no? Pues grabó todo un disco con canciones de Violeta Parra, ¿no? Y a Mercedes le cambia una de las palabras, ¿no? Es la carta, la carta relata una cosa que le había pasado a Violeta, ¿no? Ella estaba en París donde grabó sus discos y recibe una carta donde le cuentan que su hermano, uno de sus hermanos, Roberto, había sido detenido y encarcelado por participar en una huelga y entonces ella hace esa canción, ¿no? Cuando la graba a Mercedes le cambia porque Violeta había puesto por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor y tengo otros nueve hermanos fuera del que se engrilló y son todos comunistas con el favor de mi Dios y Mercedes, como era una época de la dictadura, una de las tantas dictaduras que sufrió la Argentina, le cambia comunistas por revolucionarios, ¿no? Lo cual, en realidad, también era muy ajustado a lo que Violeta quería decir y tal vez más adecuado a lo que era nuestra propia situación nacional donde podríamos discutir mucho tiempo el rol del Partido Comunista, etcétera, ¿no? Y quiénes fueron los verdaderos revolucionarios aquí. Es que los Parras son comparables con los Jara en Chile, que también todos terminaron mal con la dictadura de Pinochet. Bueno, Violeta había creado entre otras cosas una gran carpa donde albergaba a todos los jóvenes poetas y músicos de su época entre los cuales estuvo Víctor Jara, ¿no? Después tan brutalmente asesinado en el Estadio Nacional, ¿no? Que también dejó algunas canciones, algunos poemas bellísimos como ese Te recuerdo Amanda, ¿no? Fantástico tema. Y además toda una carrera universitaria que él armó de la parte artística. Sí, claro, porque ellos se trabajaban también con todo eso, ¿no? Y bueno, y toda la relación de Violeta con los poetas de la época, por ejemplo, con Pablo Neruda o con Pablo de Roca, ¿no? Y bueno, incluso ella tiene una cueca, la cueca de los poetas donde termina diciendo corre que ya te agarra Nicanor Parra que era su hermano que se definía como el antipoeta, ¿no? Porque su poeta, su poesía era revulsiva, era algo destinado a despertar conciencias a través de algo tan bello como es la poesía, ¿no? Entonces es bueno recordar a Violeta porque en estos tiempos que estamos viviendo donde todo la música que escuchamos no es música sino una sucesión de ritmos y sonidos y tipos que jadean y no sabemos muy bien qué dicen, ¿no? Escuchar a alguien que cantaba con contenido que tenía letras tan profundas tan hermosas y que celebraba la vida aún con su trágico final ella celebró siempre la vida y su compromiso con sus ideas con su posición con su pueblo, ¿no? Es bueno recordarlo porque son cosas que no deben pasar así al olvido que no deben ser dejadas de lado, ¿no? Creo que es una una de las misiones que tenemos todos, ¿no? Los que de alguna manera nos sentimos comprometidos con el destino de nuestros pueblos y con la idea de construir una sociedad mejor una sociedad justa una sociedad equitativa donde la cultura también esté al alcance de todos y recupere las raíces nacionales no solamente recordar lo que pasó en el extranjero no solamente acordarnos de que se movió esto se movió aquello aquello que no está mal reconocer las músicas y las culturas de otros lados pero primero privilegiemos lo nuestro, ¿no? Así que bueno un recuerdo para la violeta me parece que era adecuado para esta fecha Luis, yo aprovecho tu mención del 5 de febrero para recordar que se cumplen nueve años de Iron Mountain el incendio ocurrido 10 bomberos muertos y 7 heridos exactamente allá en la boca para tapar la destrucción de documentos que comprometían a los que mencionábamos a los que mencionaban a los Mauricio Macri usted lo ha dicho a Rodríguez Larreta y a todas esas cáfila de rufianes que gobiernan la ciudad de Buenos Aires usted lo ha dicho ahí uno de los más sospechados era el HSBC comprador en su momento del banco Roberts en fin toda la mafia que uno se puede imaginar bueno estaba involucrada está involucrada en ese episodio todavía no resuelto mañana hoy se cumplen nueve años de esa terrible tragedia y mano este mano extendida de la corrupción por supuesto y bueno que tiene algún paralelo aunque aunque tuvo dos dos fines el caso de las torres gemelas tiene un paralelo porque recordemos que las torres gemelas guardaban toda la información económica y de transacciones de Estados Unidos ni más ni menos ni más ni menos así que cuando se limpian los registros ¿no? que bárbaro vamos a escuchar para para acompañar todo lo que dijiste Luis un poquito de violeta y un poquito de cafrún qué lindo bueno muy bueno y bueno feliz Juan Domingo para todos compañeros muchas gracias Luis la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas de todas las predicas